Namaste, comparto hoy History time de cómo logré cumplir mi sueño de vivir y trabajar en otros países. Acompáñame en esta historia que tiene un final inesperado. De niña soñaba con viajar por el mundo y de adulta visualizaba un trabajo que me permitiera viajar por el mundo. Consideré diferentes opciones como trabajar en un crucero, dedicarme a hacer azafata, en fin. Pero el destino tenía algo preparado para mí. La oportunidad llegó cuando me mudé a vivir a Ciudad del Carmen por el trabajo que te comenté en el sector petrolero que me ayudó a ahorrar dinero para viajar. Fue ahí donde conocí a mi esposo que trabajaba como expatriado en México. Ahí fue donde mi vida dio un giro inesperado. A veces las cosas suceden como menos las esperas. Tú pides y el universo te va a dar lo que él sabe es lo mejor para ti. En otro video te voy a contar la historia donde casi le digo que no al universo y al amor. Pero eso es para otro video. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tenemos que estar abiertos al cambio. Que hay que estar alertas y hay que ser flexibles. Y siempre mantenerte abierto. Porque las oportunidades y lo que siempre soñaste puede venir no exactamente como tú lo pides, pero hasta mejor. Cuando visualizas con pasión, con convicción, lo que tanto desea tu alma, comienzas a crear una energía tan poderosa que todo se vuelve posible para ti. Aunque mi trabajo no fue lo que me llevó a vivir fuera del país, fue el trabajo de mi esposo que en el 2018 nos llevó a vivir a Angola, África. Y ahí finalmente tuve la oportunidad de trabajar en una escuela internacional española que estaba abriendo las puertas en Angola, África. Fue un proyecto súper enriquecedor a nivel profesional y también fue una oportunidad súper buena para mí para entender cómo se trabaja en otros países y los desafíos del idioma, la cultura que cada país tiene. En mi caso estuve trabajando en África, en portugués, con un equipo de trabajo que venía de Europa, que los niveles eran completamente diferentes. Entonces realmente fue una experiencia única. En África tuvimos la oportunidad de viajar a lugares que nunca me imaginé. Conocer los cinco Big Five, los animales más impresionantes del mundo. Además tuve la gran oportunidad de hacer trabajo social que realmente en mi país jamás se me hubiera ocurrido y fue una experiencia súper enriquecedora y gratificante. Puedo decir que esta experiencia dio un vuelco de 180 grados a mi vida. Y hace un año y medio aproximadamente nos venimos a vivir a Estados Unidos y ha sido toda una aventura. Nuevamente adaptación, comenzar desde cero y finalmente regresar a trabajar compartiendo ahora lo que más me apasiona que es yoga. Siempre hay nuevos horizontes por descubrir y aventuras por vivir. Pero es súper importante que nos mantengamos abiertos, pidiendo, deseando y ver las oportunidades y tomarlas. Lograr viajar y vivir por otros países no siempre ocurre como lo planeamos. A veces es necesario estar abiertos a los cambios inesperados y cada cambio trae consigo sus desafíos. Y sinceramente nunca me detuve a pensar en esto cuando yo soñaba a lo grande. En los próximos videos quiero compartirte cosas bien personales acerca de los aprendizajes que tuve en estas experiencias, algunos de los desafíos y cómo el yoga jugó un papel sumamente importante en estos últimos años. De hecho, todas estas experiencias me llevaron a ir mucho más adentro de mí para conocerme y fue lo que me llevó y me detonó a mi primer viaje a la India. Pero no te cuento más. Voy a estar compartiéndote más videos con un poquito más de estas historias que estoy segura pueden ayudarte de alguna manera. Es por eso que he decidido abrir un poquito mi vida y compartirte alguna de estas experiencias porque si de alguna manera pueden ayudarte a reflexionar, impulsarte, a tomar una decisión, motivarte a hacer algo diferente y tomar el valor que se necesita para salir de la zona de confort y aventarte a un infinito de posibilidades. Entonces, espero que realmente este tiempo aquí compartiendo, escuchándome, te deje algo bueno, algo que motive y cambie tu vida. Namaste